Acá se viene Melassi, va del área, atención, el pase al medio, y terminó salvando de milagro. El equipo tricolores en pase que iba expreso al punto penal para la definición de Pichuelo Ferreira. Termina ganando un corner, Rampla, impresionante, la carrera de Melassi. Que realmente pareció como si estuviese en un auto de Fórmula 1, aceleró de la olímpica y terminó dentro del área. Va a venir el tiro de esquina nuevamente por parte de Rampla, Junior, sube Gorga para el cabezazo, sube Joaquín Machado. Sigue con atención el número 28, Gorga, en el relato porque Rampla, Junior, es el que lo tiene por arriba para buscar el gol. El centro que va, rechaza Nacional, le queda nuevamente Rampla, que apronta el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Rojo Ibar del pica-piedra de Rampla Junior, que tomó la pelota de media distancia y la terminó mandando guardar. Un gol importantísimo en el partido para Rampla, un gol que a los 31 minutos sacude el marcador, para que aparezca un salirazo espectacular. El equipo de Rampla, llena por parte de Facuto Silvera, que vio como Martín Rodríguez había regalado el par izquierdo. Y este buen lateral, este lateral que normalmente es titular, le dice a Rampla Junior, que no solo hay que pensar en el fin de semana, que en el medio hay un premio grande, hay un patacazo posible del cerro expreso. Es un palinazo de Facuto Silvera con la cuenta, Rampla Junior, Rampla Junior, da el zarpazo de la Bahía, Rampla 1, Nacional 0. Y se hace justicia con lo que estamos observando desde que comenzó este partido, aquí en el Estadio Centenario, y que decíamos, la superioridad de Rampla ante un Nacional que no ha llegado hasta el arco de, justamente, el portero argentino de Rampla. Golazo del lateral zurdo, del número 14, de Facundo Silvera, con un potente remate, que venció a Martín Rodríguez. Reitero, era más Rampla, que era el que había tenido mejores posibilidades. Pasa a ganar el pica piedra, por 1 a 0, esta noche por Copa Uruguay, aquí en el Estadio Centenario. Es el primero de Silvera en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Le va a pegar este tiro libre al equipo de Rampla Junior, va a ir con Cachi. Y Rampla no se resguarda tanto, porque lo manda a Río Almirón, porque lo manda a Río Machado. Le pega a Cachi. ¡Gol! 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 Rampla Junior, golazo histórico de Cachi. Golazo histórico de Cachi por lo que pega en esta Copa Uruguay. Golazo del mago Cachi que lo vio adelantado Rodríguez y quiso ejecutar su mejor truco en el campeonato. Estar vivos y estar atentos desde el minuto 0 hasta el 90. Es lo que tenía que hacer Rampla si hoy quería un milagro. Si hoy quería un milagro por la noche desde la Bahía. Y llegó justamente desde la Argentina, cruzando el río de la Plata, desembarcando en el Olímpico. Como ese barco, como ese barco que a veces se ve a lo lejos en el estadio de Rampla. Bueno, ese es el barco de la ilusión de un mago que se llama Cachi. Y aprovecha un gol peristar a los 30 minutos para que Rampla quiera hacer historia en esta noche de Copa Uruguay. Rampla 2, Nacional 0. Barbaridad. Truco y el mejor del mago Cachi. Y en este segundo tiempo donde Rampla no había repetido la producción del primer tiempo. Es más, Nacional estaba haciendo algún merecimiento más para igualar. Pero así son las cosas del fútbol. Rampla jugaba el contragolpe. Lo había intentado iluanar en más de una oportunidad en este segundo tiempo. Una jugada bárbara de Belasi que posibilitó el tiro libre. Y este futbolista argentino, Mauro Cachi, a quien había colocado Marcelo Suárez hace algunos minutos. Rubrica con este segundo gol. Bueno, este segundo tanto, justamente para el equipo rojiverde del Cerro. Que le pueda dar ya la tranquilidad de avanzar a cuartos de final en esta Copa Uruguay. Logrando un resultado realmente histórico. Rampla hasta el momento, esta noche aquí, en el Centenario. Es el primero de Cachi en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. 38 minutos, Nacional con un hombre de más en el campo. El juego se fue lesionado. Belasi no tiene más cambios. Rampla. Vanón que maneja el equipo. Tricolor lo está buscando. Sánchez. Pelota que va para Sánchez. Acelera Sánchez. Escapó. Va el juvenil. Sigue Renzo. El centro de Sánchez. Pelota que rebota. La vuelve a capturar nuevamente. Renzo presiona Rampla. Sigue. La pierde Sánchez. La pierde con Gabriel. Escapa Gabriel. Gabriel para Pichulo Ferreira. Escapó Pichulo. Termina salvando Nacional en el fondo. Como un siglo que bajó a marcar. El pelotazo. El largo. La peina. El tricolor. Barba en el colo. Y el balón le va a quedar a Zapacosta. Y el balón le va a quedar al hombro. Así dorme el plata. El zapa. Zapacosta se va a agachar. Y va a tomar el balón. El tiempo pasa. El tiempo corre. 39 minutos. Rampla lo está ganando. 2 a 0. Volvió Melassi. Bueno. Volvió Melassi. Está extenuado. Ya no puede más. No. Melassi volvió una. Está futido. Simplemente para no dejar a su equipo con un hombre de menos. Acá el pelotazo. El largo. Y aparte sabe que está en deuda en parte por lo que había hecho hace un par de semanas atrás. Con su gente. Acá va tocando. Vende. Vende. La va pisando. Y hoy creo que ya lo salió. Y con creces. Va luchando. Vende. Vende. Toca hacia atrás. Tocaron de cabeza. Una que va nuevamente para Román. Intenta ganar por arriba Nacional. Pele al Pichu. Román con el pelotazo para Melassi. Que mira. Oh. Sigue corriendo. Y va a luchar Melassi. Le puede ganar la posición a Almeida. Y se la robó no más. Atención. Gol heroico. Gol heroico. Gol heroico. Para el seritero. Gol. 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 La reaflación del gol heroico. Gol heroico. Todo corazón. Rojo y verde de Melassi. Todo corazón. De Melassi. Que volvió prácticamente de los tracismos. Ya lo habíamos retirado del partido. Volvió la pierna. Fue olvidado. A todo corazón. Y a todo actitud. Le ganó. La posición a Almeida. Y él estaba en falta con su gente. Y él estaba en falta con su gente. Porque lo había abandonado el equipo. En el momento que malo necesitaba la vez. Pero apareció hoy. De la nada. Y prácticamente en un lugar perdido del partido. Apareció Melassi. Para con todo corazón ganar esta pelota. Para todo corazón y todo actitud. Llevarse. Una victoria. Una victoria heroica para el equipo de Rampla. Histórica por 3 a 0. Melassi pide disculpas. Y el hecho de Rampla le dice. Está disculpado. Gracias Melassi. Rampla 3. Nacional 0. Resultado histórico en la Copa Uruguay. Todo corazón del Melassi. Notable Leonardo Melassi. Que en una pierna. Lo decía nuestro compañero Gonzalo Basal. Lo había sacado la salida de Rampla. No tenía más cambios. El equipo pica piedra. Cuando pensábamos que estaba en el vestuario ya. Bueno. Ingresó nuevamente. Está en una pierna por supuesto. Maltrecho. Pero así todo. Mostró su calidad. Su habilidad. En este tercer gol del equipo de Rampla. Se sacó de encima. Almeida y definió de la mejor manera ante la salida. Del arquero tricolor Martín Rodríguez. Para poner este 3 a 0. Que ahora sí. El lapidario liquida este partido. Y Rampla. Avanza a cuartos de final. De la Copa Uruguay. Justamente. El viejo Rampla del cerro. Es el primero de Melassi en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. El Fútbol País.